Mamá, en este día tan especial, quiero darte las gracias por todo lo que has hecho por mí, porque me cuidaste desde el día que supiste que yo estaba en tu vientre, y sigues preocupándote hoy en día por mi bienestar. Mamá, quiero agradecerte por haberme tomado de las manos para guiarme por el buen camino, por haber tomado mis manos para enseñarme a caminar, y no solo me enseñaste a dar pasos firmes, sino que dirigiste esos pasos hacia donde debía ser, para hacerme fuerte, hacerme valiente, y caminar por el camino correcto. Mamá, muchas gracias por preocuparte por todas las áreas de mi vida, gracias por darme vestimenta, gracias por darme alimento, gracias por darme techo, por cuidar de mi salud. Gracias por darme todo lo que tengo hoy en día, valores, cualidades, inteligencia, y mucho amor. Gracias mamá por cada uno de tus consejos, por cada uno de tus abrazos, por cada detalle. Mamá, gracias por las ocasiones en que te privaste de comprar algo para ti, por complacerme a mí. Gracias por las veces en que te quedaste con hambre, con tal de alimentarme a mí. Gracias por el desgaste que has tenido a lo largo de tu vida, por darme todo lo que he dicho en estas líneas. Quizá has pasado dolores, cansancios, hambres, enfermedades, y muchas cosas más. Y todo para darme felicidad a mí. Mamá, gracias por defenderme de todo aquel que ha intentado hacerme daño. Gracias por protegerme. Perdóname por las veces en que no he tomado en cuenta todo lo que haces por mí. Perdóname por las veces en que te he exigido más. Por las veces en que no me ha sido suficiente tu esfuerzo. Perdóname por las groserías que te he hecho. Por no saber decir, gracias mamá. Perdóname por las veces en que no he valorado el hecho de que tú te desgastes para que yo esté bien. Te amo mamá. Y no solo hoy, día de las madres, sino que te amo desde siempre y para siempre.